Hola, ¿qué tal? Muchos estamos esperando la salida de las nuevas videoconsolas. Y sí, también me incluyo, no tiene nada que ver que sea PC Gamer para hacerlo. De hecho, voy a comprar las dos, tanto la Xbox Series X como la PlayStation 5. Las traeré al canal y las veremos en profundidad. Cuando nos mostraron por primera vez el diseño de la futura consola de Microsoft, lo primero que se me vino a la cabeza fueron los PCs compactos Corsair One, ya que tienen un diseño muy similar. Al igual que en la futura Xbox, tienen la fuente de alimentación dentro y un ventilador en la parte superior que expulsa el aire caliente. Y como tengo un PC Corsair One por aquí, podemos ver si montar hardware en un chasis de este tipo utilizando un buen sistema de refrigeración puede ser eficiente para mantener los componentes con las temperaturas a raya. El de este PC no es igual, es similar y está chetado, ya que no solo cuenta con el ventilador de la parte superior, sino también con dos kits de refrigeración líquida, uno para la tarjeta gráfica y otro para el procesador. Pero no tienen ventiladores en sus radiadores para enfriar el líquido, digamos que trabajan de una forma más pasiva. Además, los componentes que monta son mejores de los que llevarán las futuras videoconsolas, y eso que ambas prometen mucho en cuanto a potencia. Pero este equipo lleva un procesador i9 9900K de 8 núcleos 16 hilos, que es el que más FPS consigue en juegos a día de hoy en PC. Y como tarjeta gráfica lleva una RTX 2080 Ti, la más potente para gaming, sin contar la RTX Titan, que le saca algún frame por segundo más. Y sí, también hay que decir que en comparación al precio al que saldrán tanto la nueva Play como la nueva Xbox, este PC es infinitamente más caro. Pero no estoy poniendo a competir nada, y menos cuando todavía ni han salido las nuevas consolas. Que por cierto, según los datos que tenemos, los componentes que llevan son como un PC gaming de gama media-alta, superior a la grandísima mayoría de equipos que tienen los jugadores de PC en sus casas a día de hoy. Y algo más a tener en cuenta es que se le puede sacar más jugo al hardware de un sistema cerrado como es el de una consola que al de un PC que fuese a nivel de potencia exactamente igual. Se debe a la optimización. Lo primero es que casi todos los juegos se programan pensando en consolas, y después se adaptan para PC. Y a la hora de hacerlo, una vez que optimicen un juego para una Play 5, por ejemplo, y consigan obtener la calidad visual y la cantidad de frames que estaban buscando, o puedan obtener, ya está. Ya va a funcionar bien en el resto de Play 5 porque todas llevan el mismo hardware. Llevan el mismo procesador, la misma tarjeta gráfica, la misma refrigeración... En cambio para PC tienen que optimizar para que funcione bien en montones de combinaciones de hardware distintas. Ya sabéis que hay un porrón de tarjetas gráficas diferentes, de procesadores, de memorias, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo que en definitiva se le acaba sacando bastante más jugo al hardware de una consola que al de un PC. De hecho, en PC no se le llega a sacar todo el partido que se podría. El tema de que lleguen las nuevas Series X y Play 5 y esto suponga una amenaza para ciertas marcas de hardware, esto a AMD le da igual ya que es la que le proporciona los componentes tanto a Sony como a Microsoft, ya que las nuevas consolas llevan procesador y gráfica AMD. Pero compañías como Intel e NVIDIA se tendrán que poner las pilas para sacar productos al mercado que sean atractivos o mejorar los que ya tienen. NVIDIA, por ejemplo, ya está trabajando mucho en su DLSS. Ya van por la versión 2.0. Es una tecnología de super sampling por Deep Learning. Os lo explico sencillo. Imaginaros que tenéis un monitor 4K. Pues si utilizamos DLSS en los juegos que lo tengan implementado, nuestra gráfica puede estar renderizando la imagen a 1080p o a 1440p por poner unos ejemplos, que son resoluciones más bajas que 4K, pero con el DLSS activado, una inteligencia artificial adivina los píxeles que faltan para alcanzar llegar a la resolución 4K. De esta manera podemos jugar en 4K con el nivel de exigencia que requiere jugar a 1080p o 1440p entre otros. Estos son ejemplos. Por lo que se necesita menos potencia y podemos jugar a más FPS. Al principio, el DLSS conseguía unos resultados que dejaban que desear, ya que la imagen se veía bastante borrosa, pero poco a poco, con el paso del tiempo, están consiguiendo que la calidad de imagen cada vez sea mejor y todo se vea más nítido. Esperemos que AMD también esté trabajando en algo similar. De hecho, tenían una tecnología parecida, así que espero que inviertan tiempo en ella. Dicho esto, vamos a ver más en detalle este Corsair One. Es más grande de lo que supuestamente será la Xbox Series X, ya que esa mide como 16 de ancho y 30 de alto y esta mide 8 centímetros más de alto y 2 más de ancho. Está construido en aluminio, cuenta con iluminación RGB y en cuanto a componentes ya os dije que su CPU es un i9-9900K. La GPU es una RTX 2080 Ti, ambos refrigerados por un kit DRL. Como memoria RAM tiene 16 GB de RAM a 2666 MHz. Como almacenamiento cuenta con un SSD M.2 de 1 TB y un HDD de 2 TB. Por último, la fuente es una Corsair SF600W con certificación 80 Plus Gold. Cosas que no me gusta, pues que lleve un HDD a 5400 RPM a día de hoy. No sé muy bien qué pinta y más con el precio que tiene el equipo. Yo le pondría un SSD normal, no podría un HDD en ningún caso. Y la RAM podría ser de más frecuencia siempre y cuando su placa base Z370 lo admita. Aunque ya os digo que el rendimiento que ofrece es altísimo y esto último importa bastante poco. Uno de los grandes enemigos de las nuevas consolas podría ser la refrigeración, ya que en equipos compactos el estrangulamiento térmico puede ocasionarse. Todavía no sabemos cómo será el diseño y el tipo de refrigeración de la Play 5, pero ese chasis de la Series X pinta muy bien. Ya os dije que la refrigeración de este equipo no es igual, pero de todas formas me resultaba bastante curioso hacerle ciertas pruebas. El i9-9900K es un procesador que cuando le haces overclock puede llegar a calentarse mucho. Y eso hice, puse todos sus núcleos a 5 GHz. La RTX 2080 Ti tampoco es que sea una GPU fresca, pero en las pruebas que le hice jugando los resultados en cuanto a temperaturas han sido buenos. La gráfica no supera los 60 grados y el procesador, pues depende del juego, puede variar bastante. Ya sabéis que hay algunos que son más CPU demandantes que otros. Por lo tanto, el procesador puede calentarse más o menos en función del nivel de exigencia para CPU que tenga cada título. Normalmente no supera nunca los 70 grados, ni en Doom Eternal, ni en Shadow of the Tomb Raider, ni en Fortnite. Pero en Battlefield V vi picos de incluso 84 grados. Aunque con este i9 a 5 GHz y el voltaje que lleva tampoco me extraña la verdad. Hice las pruebas forzando la máquina, si no las temperaturas del CPU serían más bajas sin duda. Por lo que el sistema de refrigeración de este PC es realmente eficiente. Esperemos que el de la nueva Series X también lo sea. Yo apuesto a que sí. Además, no solo tiene que ver el tipo de refrigeración que lleve y lo compacta que sea la caja, sino también de los componentes en sí. Unos se calientan mucho más que otros y requieren de refrigeraciones más agresivas en según qué casos. En cuanto al de la nueva PS5, a día de hoy no puedo especular absolutamente nada. Así que ya veremos. En conclusión, este Corsair One i164, a pesar de que tenga cosas a mejorar, me ha gustado bastante. Pero muchos de vosotros queréis ver pruebas a juegos, ¿no? Todos los tests los hice en 4K, ¿ok? De hecho, ya veis que por aquí tengo otro monitor y no aquel de 32 novenos que tenía en el vídeo anterior, que lo puse a propósito para hacer los tests con este PC. Aquí hago un pequeño inciso para recordaros que estoy sorteando a nivel internacional un PC gaming muy potente tanto para jugar a videojuegos como para hacer streaming, trabajar, lo que queráis. Tenéis el link del sorteo abajo en la descripción. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer a participar. Y si os gusta mi contenido y vais a seguir viendo mis vídeos, agradezco mucho que os suscribáis al canal, ya que así me animáis a continuar con esta aventura. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y si apoyáis el vídeo, mejor que mejor. Empezamos con el nuevo matademonios. Vamos con Doom Eternal. Por desgracia, no pude monitorizar los datos con el MSI Afterburner. De un momento a otro se ocultaron y no me aparecieron más. Pero sí os puedo decir a cuántos FPS corre. Y en 4K, con todo puesto al máximo, podemos aprovechar bastante bien un monitor de 144 Hz de dicha resolución, ya que funciona a unos 100 frames por segundo de media. Sí que en otros lugares me llega a bajar hasta los 84 y así, pero de cualquier forma, la experiencia de juego con esta calidad gráfica es increíble. Seguimos con uno de los videojuegos que sigue estando de moda. Vamos con Fortnite. En 4K, con todo puesto a tope, podemos jugar a más de 60 FPS sin problema. Bueno, puede haber algún que otro bajón cuando saltamos del autobús y así, pero en general la experiencia es muy muy buena. También hay que tener en cuenta que a pesar de que el PC es un tope de gama, jugar a juegos en 4K con absolutamente todos los presets gráficos al máximo es una locura. Tanto que en otros títulos hasta puede impresionar que funcionan a tan pocos FPS para el hardware que es, pero eso es normal. Es hora de probar títulos con Ray Tracing, cosa que también veremos en las nuevas consolas. Y vamos a empezar con el peso pesado dentro de los pesos pesados. Estoy hablando de Metro Exodus. Con todo al máximo, incluso el Ray Tracing, en esta zona le cuesta mantener los 30 FPS estables. Sí, lo que estáis escuchando. Eso sí, se pueden hacer configuraciones gráficas para que funcione a 60 frames y se vea casi igual, las cosas como son. Pero quería forzar la máquina al máximo para ver qué era lo que ocurría. Vamos a calentar mucho el procesador. En efecto, vamos con Battlefield 5. Aquí le puse la calidad del Ray Tracing en medio, ya que al estar en multijugador se necesita una alta cantidad de FPS para poder jugar en condiciones. De esta forma, en el mapa Rotterdam, que es muy exigente, corre a unos 60 de media. Puede bajar a unos 50 o así, pero también sube a 70 y 80, por ejemplo. Podríamos poner el Ray Tracing al máximo y bajar otros parámetros manteniendo unos buenos FPS. Ya sabéis que hay un montón de configuraciones gráficas posibles. Y por último, Shadow of the Tomb Raider. Con todo al máximo, con el DLSS, en esta zona corre entre 50 y 60 FPS normalmente. Y así desactivamos el DLSS, baja hasta los 40 y en ocasiones hasta los 30. Sí, lo que escucháis. Jugar a esta calidad a 60 FPS es una misión imposible en algunos juegos hasta teniendo un equipo tan potente como este. Y eso es todo, espero que os haya gustado. Si queréis apoyarme, podéis seguirme en Instagram, Twitter y demás. Tenéis los enlaces a todas mis redes sociales abajo en la descripción. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!